Bueno, pues tenemos buenos jugadores, buenos en la cancha. Sabíamos que nos iban a atacar mucho, pero con la experiencia de los jugadores que traemos, con eso salimos a flote. Esos goles del negro, ¿qué te dicen? Son unas joyitas que valen para la Liga MX también y para acá con nosotros también. Ahora, el enemigo de la próxima semana los conoce a ustedes muy bien y ustedes los conocen muy bien. ¿Quién tiene más ventaja o qué? La verdad no los conocemos muy bien porque cuando el partido que hemos jugado con ellos, llegamos con poca gente, la verdad pues no sabemos, pero pues también juegan bien los chavos y hay que darle. ¿Cuál va a ser la clave? La clave es salir como siempre, los chavos que toquen el balón bien y que lleguen nuestra gente, todo va a estar bueno. No es esperarse. No es esperarse, no tenemos que ganar. ¿A quién le dedican esta final? A todos los que vienen a ver los partidos, a todos.